Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela filipina, Las dos madres. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Los filipinos no se quedan atrás con la producción de novelas, y es que, en este resumen, veremos una narración y escena sorprendente, llena de magia, absorbente, de drama, acción, suspenso, romance, y quizás otros géneros más que debemos ver de inmediato. Todo comienza con un bebé, una pequeña criatura que es traída al mundo para ser objeto de discusión entre dos mujeres muy diferentes, pero con un pasado que las une desafortunadamente. Un vientre de alquiler, una muerte en el pasado, y muchas otras más aventuras vivirás en medio de este escenario que los personajes prepararon para ti. No te despegues de este video, que esto apenas empieza. Una mujer que no puede tener hijos, desesperada por tener herederos y poder desempeñar su rol de madre, decide que su mejor opción es poder tener un hijo alquilando un vientre. En medio de la búsqueda, encuentra una chica que cumple con todos los requerimientos y que, además, es agradable. Lo que no imagina la mujer es que esta joven se le acerca con el único objetivo de vengarse ya que, en un pasado, la que ahora quiere ser madre contribuyó en la muerte de su hermano. La chica es contratada, la mujer le da sus óvulos y ella gesta al bebé. El bebé es un varón que viene al mundo para ser víctima de esta chica que, en su empeño de vengarse, hace sufrir al niño y a su madre biológica para convertirse en la madre verdadera del pequeño. ¿Qué historia tan enredada y triste? ¿Te animas a verla? ¿Cómo se desenvolverán los hechos? ¿Cómo terminará todo? Todas estas interrogantes tienen su respuesta cuando descargues los capítulos en nuestra plataforma. No olvides invitar a tus familiares y amigos, preparar unos ricos bocadillos y disfrutar a lo grande de esta producción filipina. ¿Qué esperas? Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por Danfra.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.